Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura casera más Como ven, ya tenemos arbolito de navidad Todavía no tiene esferas ni adornitos Es un árbol bastante sencillo Pero todo a su tiempo Justo ahorita me encontraba en mi computadora Curioseando por mis fotos viejas de Facebook Y oh, vaya joyas que me he encontrado En verdad, ver fotografías viejas Te hace viajar en el tiempo Revivir tu pasado Recordar buenos momentos Temporadas específicas de tu vida Me puse a pensar en los pasatiempos raros que he tenido Los círculos de amigos por los que he pasado En general, todas las experiencias que me han convertido En la persona que soy en este preciso momento Y pienso que de las cosas que más nos definen Es en lo que hemos trabajado ¿Qué hemos hecho para sobrevivir? ¿Para ganarnos un dinero extra en sí? ¿Cuál es nuestra experiencia laboral? Así que en este video quiero recordar junto con ustedes Quiero platicarles sobre los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida Estas son algunas de mis experiencias laborales Que oh, vaya que son épicas Vaya que son majestuosas Para aquellos que siguen este canal No creo que haga mucha falta presentarme Pero si diste click a este video por curiosidad O porque YouTube te lo sugirió Déjame presento Mi nombre es Luis Luisillo Luis el chido para los cuates Tengo 25 años y actualmente me gano la vida Haciendo videos en YouTube Vendiendo publicidad por redes sociales Todo ese tipo de cosas Pero vaya que no siempre fue así Y vaya que ahora que lo recuerdo He tenido trabajos muy divertidos Muy chistosos Para comenzar con esto Quiero que nos remontemos en el pasado 10 Tal vez 11 años En la vida de este pillolingo Un joven Luisillo de escasos 14 Tal vez 15 años de edad Que estaba terminando la secundaria Comenzando la preparatoria Fue a esta edad que yo tuve mi primer trabajo Que me empecé a ganar mis primeros pesos Laborando en la sastrería de mi abuelo Oh, que majestuosos tiempos En verdad lo recuerdo con mucho cariño Fue muy divertida esa época de mi vida Me acuerdo que tenía tiempo libre Antes de la escuela Porque yo estudiaba en la tarde Siempre fui un estudiante vespertino Y mis mañanas básicamente eran inservibles Así que mi mamá y mi papá me propusieron ¿Por qué no le pides trabajo a tu abuelo? Que te dé algo que hacer Y te dé unos cuantos pesos a cambio de tu tiempo Y vaya, la verdad era un trabajo muy fácil Lo que más hacía era salir a hacer encarguitos Yo era el chambitas de la sastrería Me mandaban a apagar la luz, el gas, el agua A recoger una que otra tela de vez en cuando Algo que recuerdo muy bien de esa época Es que a esa edad yo tenía muchos barritos Tenía mucho acné Entonces mis papás me pagaron un tratamiento Que era muy bueno Si me quitaba los barritos y todo Lo malo era que me secaba la cara De una manera fatal Recuerdo que mi cara y mis labios Se secaban horrible ¿Por qué les estoy contando esto? Porque recuerdo que cuando salía A hacer encarguitos Siempre pasaba a una tienda departamental A robarme humectantes para labios Yo tenía que usar muchísimo humectante para labios Porque como les cuento Se me secaban mucho por mi tratamiento del acné Ya estaba harto del sabor a crema Sabor a jabón en mis labios Entonces un día vi que vendían de sabores Chocolate, frutas, etc Compré uno y me encantó Me fascinó Dije quiero todos los sabores Pero eran muy caros Costaban como 60 pesos una barrita Que son como 3 dólares americanos Entonces mi solución para tener Humectantes de labios de muchos sabores Era robármelos Me da mucha pena contarles esto Admitirles que robaba humectantes labiales Pero de verdad tenía hasta mi técnica ya bien establecida Llegaba a la tienda Agarraba el humectante Me lo metía a la playera Me iba al baño sigilosamente En el baño abría el empaque Sacaba el humectante labial Hacía el empaque trizas De verdad lo trituraba todo Y lo echaba por el excusado Eliminaba la evidencia desde su raíz Jalaba el excusado Desaparecía No había evidencia alguna del robo Después de eso Escondía el humectante para labios En mi zapato De hecho hasta abajo del calcetín Lo metía para que no se viera nada Y me salía caminando de la tienda Muy casual Muy gentilmente Como si nada hubiera pasado Yo era James Bond en ese instante Yo era Pablo Escobar Era de verdad una mente criminal Detectiva muy complicada No sé Ese es de los mejores recuerdos Que tengo de cuando trabajé En la sastrería de mi abuelo Otro trabajo del cual Tengo excelentes recuerdos Fue más o menos A mis 19 años En un campamento de verano Esta es posiblemente La fotografía más ruda Que tengo de toda la vida No sé si ustedes sepan Pero en Estados Unidos Es algo muy normal Que las familias Mandan a sus hijos A campamentos de verano Mi trabajo era cuidar A esos niños Y ahí tuve Excelentes experiencias Fue un verano Muy divertido Un verano en el cual Hice excelentes amigos De todas partes del mundo Un verano en el cual Perfeccioné mi inglés Y lo más importante Que me dio Una pequeña probadita De la independencia De que se siente estar Enteramente por tu cuenta Ganando tu propio dinero Con tu esfuerzo Y también algo que recuerdo Con mucho cariño Es que durante ese verano Le agarré gusto A la fotografía Un día le enseñé Mis fotografías A la señora Que era mi jefa Y le gustaron muchísimo Me dijo Las puedo usar Para la página de internet Del campamento Yo le dije Por supuesto que sí Sería un honor Y de ahí en adelante Me encargaban a mí Tomar fotografías De los niños jugando Para ponerlas En la página de internet De hecho Después regresé Otro verano Para trabajar Únicamente Como fotógrafo Del campamento Esos meses Me acuerdo que fueron Muy solitarios Como que no hice Muchos amigos La verdad me la pasaba Por mi cuenta Todo el tiempo Lo cual no era lo mejor Porque en ocasiones Te aburres De no tener nadie Con quien platicar Pero a su vez Fue excelente Porque me empecé A meter muchísimo En la temática De hacer videos De editar Hice videos Super cool Del campamento Es más Les voy a dejar Aquí abajo En la descripción Unos enlaces También por aquí Les van a estar saliendo Unas tarjetitas Con videos Para que puedan checarlos El trabajo del cual Hasta la fecha Estoy muy orgulloso Entonces a ese trabajo A esa experiencia En específico Le atribuyo muchísimo Que hizo que me naciera Mucho amor Por la fotografía Por el video Y fue marcando Pasos muy pequeños Pero muy importantes De mi carrera Ahora quiero que nos situemos Tal vez unos 5 años En el pasado En la temporada De Luisillo Universitario Oh que hermosas experiencias Que gran look Manejaba En aquel entonces Durante la universidad Tuve varios trabajos Todos muy divertidos Muy disfrutables De hecho Justo ahorita Me estoy acordando De uno que tenía Meses sin pasar Por mi memoria Que fue Extra De Películas Contemplen Esta hermosa fotografía De Luisillo Siendo un Épico Soldado No es como que fue Un trabajo Permanente Así como Extra de Películas No, no, no Fue algo por pura Diversión Que se dio Muy natural Pero bueno Ese fue un trabajo Que tuve durante Algunos meses Que estuvo muy divertido Que pagó bien Y que disfruté Al máximo Otra cosa en la que Trabajé Durante muchísimo Tiempo Fue haciendo Videos De eventos De 15 años De bodas De graduaciones Etcétera Etcétera Este fue un trabajo Constante durante toda Mi universidad Y que también Marcó muchísimo Muchísimo Mi carrera Porque de verdad Lo disfrutaba muchísimo Digo Ser camarógrafo En unos 15 años No es la mejor cosa Del mundo Los papás De las quinceañeras Te tratan Horrible siempre La gente Es déspota Pero al final de cuentas Se disfrutaba Nada más Tomabas fotos Grababas videos Hice videos Super chidos De 15 años También recuerdo Mucho Este día De esta fotografía Que un señor Ricachón Que tenía Una empresa Como de Tours 4x4 Y demás Me contrató A mí Y a unos amigos Para que fuéramos A grabar Uno de sus eventos 4x4 En unas dunas Wow Esa fue una chamba Muy muy divertida Fue ahí cuando dije Me encantaría Poder hacer videos Viajando Conociendo Cosas nuevas Entonces Si Esa experiencia Ese trabajito Como tal También definió Muchísimo A que yo me orientara En saber Que es lo que me gustaba Que es lo que yo Quería de mi vida Trabajé muchísimo Con mi amigo Bert Hacíamos videos Para agencias de coches Para congresos Para todo tipo De eventos Básicamente Y estaba bastante Aceptable Pagaba dinero Razonable Y yo Seguía estudiando Seguía viviendo Con mis papás Entonces No necesitaba Ganar mucho Pero de repente Boom Me gradué De la universidad Fue cuando yo Me gradué De la universidad Que no sabía Bien Que quería De mi vida Ya estaba Haciendo videos Para youtube Desde hace Muchos años Pero no podía Vivir de eso Ganaba Muy poquito Tal vez 100 dólares al mes 200 dólares al mes Y fue ahí En mi confusión Yendo a entrevistas De trabajo Pero realmente Ninguna Convenciéndome Al 100% Que me ofrecieron Un trabajo Como profesor De inglés En una preparatoria De verdad Yo yo fui profe Fui teacher Empecé un semestre Siendo profesor De inglés Nada más Y después La escuela Tuvo una crisis Tremenda Que no podían Pagarle bien A los profesores Por consecuencia Muchísimos profesores De la escuela Renunciaron De verdad Se quedaron Sin maestros Éramos como Cuatro en total Para toda la preparatoria Pero De cierta manera Eso fue Para mi fortuna Para mi buena suerte Me dieron Muchísimas clases Y empecé a ganar Mucho mejor Porque me dieron Más Y más clases Fue así de Ok Luisito Tú que estudiaste Y yo no Pues ciencias de la comunicación Ah entonces mira Tú vas a dar la clase De metodología De la investigación De taller audiovisual De español De computación De verdad Vi como siete clases Durante dos semestres En esa escuela Estaba ganando Buen dinero Y perdí un poquito La motivación De hacer videos En mi canal De YouTube Estaba haciendo un video Tal vez cada dos semanas Entonces mi canal No estaba creciendo En lo absoluto Y por falta de motivación Y conformismo La verdad Caí muchísimo En la vida De fiesta Cinco días de la semana Por las tardes Yo vivía de fiesta Y me convertí De verdad En alguien Ocioso Que de verdad Nada más invitaba A niñas a salir A niñas A salir a tomar shots Porque no tenía Nada más que hacer Por las tardes Estaba yo contento Con ese ritmo de vida No me lo tomen a mal Pero llegó un punto En el que dije Esto no puede seguir así No estoy haciendo Nada de mi vida Estoy ganando Dinerito El cual me gasto después En puro alcohol En pura fiesta Y fue justo En ese momento Que yo me estaba empezando A sentir confundido Que pasó Algo increíble Que me definió Por completo Recibí un correo De una agencia Española Que me ofrecía Hacer Un video Publicitario Para un banco Y publicarlo En mi canal De YouTube Por publicar Ese video Me iban a pagar La cantidad De mil dólares Mil dólares Yo jamás Había ganado Tanto dinero En mi vida Y por tan Poquito trabajo Entre comillas Porque como les cuento Yo tengo mucha experiencia Haciendo videos De 15 años Bodas Etcétera Que te tardas Días editando Y por un video De esos Tal vez ganas El equivalente A 400 dólares Entonces Un video En mi canal De YouTube Por mil dólares Wow Fue en ese momento Que yo Me cuestioné Me dije a mi mismo ¿A poco se puede ganar Eso Haciendo videos De YouTube? Ese trato Ese video Promocional Me abrió Los ojos Y fue ahí Que dije Tengo que echarle Más Y más ganas A mi canal De YouTube Porque es algo Que me encanta Hacer Algo a lo cual Le tengo pasión Y si encima De eso Puedo vivir Bien Cómodamente De ello Es mucho mejor Que ganarte La lotería Es lo mejor Que te puede pasar En la vida Que no sientas Que estás trabajando Entonces dije Bueno Para yo poder crecer En mi canal De YouTube Para poder tener Las suficientes Visitas Que me vea suficiente Gente Para yo poder Vivir de esto Tengo que crecer Pero difícilmente Iba a crecer Si seguía viviendo En la ciudad Pequeña En la que estaba Habitando No me lo tomen a mal A mi me encanta Mi ciudad Bella Chula Puebla Y de hecho No es realmente Pequeña Pero para un negocio Como el marketing Digital La ideología Está O por lo menos Estaba En ese entonces Muy Muy atrás Dije Tengo que irme A vivir A la ciudad De México Porque yo ya tenía Varios amigos Aquí Youtubers Que vivían Bien de esto Yo dije Tengo que juntarme Más con ellos Que me aconsejen Que me llenen De sabiduría Como le puedo hacer Un muy buen Amigo mío Que se llama Leo Me ofreció Trabajo En su agencia De publicidad Como editor De videos Yo dije Aquí salió Trabajando Editando videos Puedo pagar Mi renta En la ciudad De México Y buscar Crecer En Youtube Y dicho Y hecho A los 8 meses Aproximadamente De yo mudarme Por mi cuenta A la ciudad De México Crecí De tal manera Que pude darme El lujo De renunciar A ese trabajo Dar las gracias Y dedicarme 100% A esto Y es muy bonito Ponerme a pensar En cuáles Fueron los pasos Para que yo Llegara Aquí En este momento Haciendo Algo que me gusta Que me apasiona Que todos los días Me dan ganas De poner Mi corazón Entero En ello No sé Que es lo que vaya A pasar En un futuro No sé Como es Que esto Va a ir evolucionando Pero al mismo tiempo Rara vez He pensado En el futuro Creo yo Que si haces Lo que te gusta Y pones tu corazón En ello Las cosas Se van a ir dando Naturalmente Para que cada vez Te vaya mejor Por supuesto Siempre en la vida Hay altas Y bajas Pero uno Poco a poco Va encontrando Su balance Así que si Algo les puedo decir Si algo les puedo asegurar Con mi mucha O poca experiencia Es que Sea lo que sea Que estén haciendo Pongan Todo su esfuerzo En ello Y van a ver Que poco a poco Lento o rápido Su esfuerzo Va a empezar A darles frutos Pues No hay mucho más Que agregar De verdad Me divertí muchísimo Recordando Estas experiencias Siento que muchas veces Vivimos experiencias Increíbles Que después Son reemplazadas Por otras Y poco a poco Nos vamos olvidando De nuestro pasado Eso a mi parecer No es lo más apropiado Creo yo Que siempre tenemos Que tener presentes Nuestras raíces De donde salimos De donde es que venimos Para siempre Sin importar Que tanto podamos triunfar Que tan arriba Podamos llegar Mantener siempre Nuestros pies Sobre la tierra Pues esa es mi historia Esas son algunas Experiencias laborales Que yo he tenido Espero que les hayan Entretenido Que les sirvan de algo Que les puedan sacar Algo de jugo Para ustedes Aplicarlos En sus propias vidas De verdad Muchísimas gracias A todos ustedes Que llegaron hasta Este punto del video Que me escucharon Y nada más que agregar Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que en efecto Se divierte Recordando Experiencias Del pasado Adiós Adiós